¡Suscríbete al canal! ¡Ten cuidado! ¡Uf! ¡Ah, ese! ¡Oh, oh! ¡Grave error! ¡Hay que ponerse atrás de él! ¡Me agarra! ¡Maldita sea! ¡Oh, no puede ser! ¡Qué alcance tiene el idiota, eh! Hay que tener cuidado, mucho cuidado Ok Su bailecito, ese es el que... La energía, la energía ¡Oh, oh! ¡Me va a matar! ¡Alejate, alejate, alejate! No hay que confiarse ¡Perfecto! Gracias.